Bueno, es un asistente, yo le diría también, que es Tito el monito y prácticamente es un peluchito que yo lo coloco encima de la cámara y pues ya la cámara se convierte en un artefacto un poquito más amigable para los niños. Hola, ¿qué tal, fotonautas? Bienvenidos a un video más de su canal Foto Aprendizaje. Hoy tenemos un tema bien interesante y que a mí me gusta muchísimo porque hoy tendremos cinco consejos para la fotografía escolar, que es el área donde yo me dedico como fotógrafo. ¿Te gustaría aprender estos cinco consejos? Pues de inmediato, vámonos con el intro. Y bueno, para los que es primera vez que vienen por acá, mi nombre es Johnny Mora, soy creador de Foto Aprendizaje, una plataforma online que tiene como propósito divulgar conocimiento vinculado con la fotografía y el Photoshop y además soy CEO de JM Creatividad, que es una empresa que se encarga a la realización de fotografía escolar. Y no tan solo eso, sino también gráficos escolares, carnet, poloche, etc. Llevamos más de 10 años en este nicho y te voy a dar ya por mi propia experiencia los cinco consejos para que te inicie en este nicho poco explorado, poco a lo mejor trabajado por muchos fotógrafos porque muchas veces se enfoca en lo que es foto a veces para moda, para 15, para boda y la fotografía es mucho más que eso. Te comento que a mí se me hace fácil trabajar con lo que son los niños porque durante muchos años pues le di clase a niños en la iglesia donde me congregaba a uno de mis proyectos finales en el ITRA como tecnólogo de multimedia fue con los niños del barrio donde hicimos un cortometraje, todo eso. Entonces a mí se me resulta fácil trabajar con los niños, no es un secreto y sería el consejo número uno, tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia para trabajar con los niños. No es lo mismo trabajar con una persona adulta que tú le das directriz y a lo mejor él toma o hace las poses que tú le indicas, que un niño que muchas veces por timidez, por ingrimiento, por muchos factores, pues a veces no toma la posición, no toma la pose, no se pone como tú lo colocas y al final lo que se quiere es una foto bien, una foto profesional, no una foto que tú la tomen para salir del niño que después los padres te la reboten porque el niño estaba haciendo mueca, no se estaba riendo, estaba mirando para abajo. Son muchos factores. Entonces, recomendación número uno es tener paciencia. Denme un segundo que me están llamando. ¿Aló? Dile mi amor, ¿qué estoy grabando? ¿Cómo te fue? ¿Qué estás embarazada otra vez? Bien, el consejo número dos es una vez que estés en el colegio y que ya tenga un contrato realizado con la directora, pues llega temprano siempre, no llegues en una hora donde los niños a lo mejor han merendado, ¿por qué? Porque se ensucian, porque se desgreñan, porque no están estéticos con respecto a la fotografía. Entonces, mientras más temprano es la sesión fotográfica mejor. Toma la fotografía siempre al inicio de la clase. Y número tres, lleva un asistente que te va a ayudar a montar lo que sería el set, el fondo de más, para que se dinamice un poquito el proceso. Ha habido casos que por cuestiones de distancia, tanto del asistente como mi distancia y la distancia del colegio que llevo a tomar la fotografía, pues muchas veces tengo que ir solo a un colegio y ya ustedes saben, es un tanto tedioso, así que dentro de sus posibilidades siempre consigan un asistente. La otra recomendación es tener algún recurso interesante para que los niños puedan mostrarte o puedan darte una sonrisa hermosa. Yo tengo un nuevo asesorio, bueno, es un asistente, yo le diría también, que es Tito el monito. Y prácticamente es un peluchito que yo lo coloco encima de la cámara y pues ya la cámara se convierte en un artefacto un poquito más amigable para los niños. No es esta caja negra que a lo mejor ellos piensan que cuando yo piso el flash lo van a congelar o algo así. Entonces, esos son recursos que no cuestan mucho, incluso te dejo el enlace en la descripción de cuánto cuesta este peluchito y te va a dar fotografías bien profesionales. Ya para acabar, el consejo número 5 sería, creo que es el 5, ¿verdad? Bueno, el número 5 es, si quieres dedicarte a este mundo de la fotografía colar, tiene que ser responsable con la entrega de la foto y siempre entregar lo que tú le mostraste. Siempre es bueno que tú lleves muestras previas del trabajo realizado, ya sea en portarretratos, ya sea fotos sueltas, ya sea lo que tú quieras proponer. Más adelante estaré trayendo un video de qué es lo que la gente pide o cuáles son las recomendaciones para tú crear una oferta escolar fotográfica súper interesante, pero eso es en otro video. Por el momento, siempre ser responsable con lo que tú prometes y con lo que tú vas a entregar. Para que tengas una idea, si tú prometes que vas a entregar una fotografía con portarretratos, pues no vengas a traer una fotografía laminada o, peor aún, una fotografía suelta, porque entonces va a haber inconvenientes y si cumples con un colegio, si eres responsable, pues ten seguro que para el otro año escolar que van a venir niños nuevos, pues este colegio te va a contratar. Y también, muy importante, siempre ten un contrato donde se establezca el precio, beneficio del colegio y todo eso, porque claro está, tiene que darle una ventaja o un beneficio económico a un colegio, porque esto es un negocio, en ningún colegio te va a retener el dinero que paga un papá por amor al arte. Tiene que darle algún gesto de agradecimiento al colegio por permitirte tomar las fotos. Y sería bueno hablar que de lo que te entre, pues te le des un porcentaje al colegio. Y bueno, hasta aquí las recomendaciones de fotografía escolar. Si te gustó el video, pues motivarte a que te suscriba al canal, siempre subimos contenido de valor como este y en nuestra página web fotoaprendizaje.com, pues tenemos un curso gratuito de fotografía, tenemos recursos para fotógrafos de Photoshop, Fotos RAW, Pinceles, muchos recursos. Date tu vueltecita por allá, que yo sé que no te vas a arrepentir. Dios te bendiga mucho y chau chau. Está tirando fotos.